El Gobierno Nacional expidió el Decreto 538 del 2020 que busca fortalecer y mejorar de manera integral todos los servicios de salud que se prestan en el país para el manejo de la pandemia por la COVID-19. La norma implementa medidas relacionadas con la puesta en marcha de un reconocimiento económico especial y excepcional para los trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia, incluso para quienes trabajan en el área del manejo epidemiológico de los hospitales. Declara como enfermedad directa de tipo ocupacional la afectación por COVID-19 en los trabajadores de la salud. Esto significa que las Administradoras de Riesgos Laborales ARL deberán reconocer las incapacidades y las prestaciones relacionadas con la supervivencia e incluso el fallecimiento de las personas que trabajan en el área del sector salud. La norma busca potenciar la telesalud en Colombia, permitiendo que las personas con alto riesgo de contagio, como los mayores de 70 años y los pacientes con síndrome metabólico, estén protegidos en sus casas y no tengan que salir para recurrir a servicios en los hospitales. El decreto 538 incluye también la habilitación de nuevos espacios hospitalarios en el país, la compensación económica para pacientes del régimen subsidiado y la optimización de unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio en entidades territoriales. Todas estas medidas buscan mejorar las condiciones en las cuales se brindan los servicios de salud, así como lograr que nuestros trabajadores de la salud tengan la mayor protección posible.